Sí, muy buenas tardes a toda la ciudadanía de Yopal, a todos los medios de comunicación. Sí, el sábado anterior se realizó la jornada nacional de vacunación. Hemos venido realizando la mes a mes debido a la intensificación que se tiene y que la Secretaría de Salud, tanto departamental como municipal, buscamos llegar a coberturas útiles en vacunación. ¿Por qué buscamos obtener coberturas útiles? Porque realmente el proceso de inmunización a través del programa PAI, a través del programa Ampliado de Inmunizaciones, lo que busca es proteger a la persona que recibe el biológico. Pero el efecto positivo colateral es que usted al recibir el biológico está rompiendo la cadena de transmisión. O sea, cuando uno está biológicamente, digamos, amparado por su sistema inmune, no es sujeto de transmisión a los entornos que a uno lo rodean. Por eso la vacunación es esencial. Si yo me vacuno, pues yo evito la transmisión o que sea yo uno de los agentes que transmita el virus al entorno, ya sea laboral, ya sea el entorno escolar, ya sea el entorno comunitario. Buscamos realmente, y por eso el gobierno nacional y el gobierno departamental y nuestro territorio, el municipio, está buscando obtener coberturas útiles. ¿Cuál es el porcentaje de coberturas útiles? El porcentaje de coberturas útiles es el 95%. Por eso tenemos que cumplir un 8% mes a mes para llegar a un 96% a diciembre. Entonces, es eso lo fundamental. Y teníamos en el sábado una intensificación con énfasis en dipteria, en tétano y en tosferina. Y asimismo, pues fortalecer también la vacunación con influenza y con COVID-19. Realmente dentro de esta jornada, que fue desde las 8 de la mañana a las 4 de la tarde, se lograron vacunar 222 personas de los diferentes ciclos de vida. Y eso, pues es prioridad para la Secretaría de Salud y por supuesto para el programa ampliado de inmunizaciones que impacta sobre las coberturas de carácter mensual. Esta fue la del mes de septiembre. ¿Ya se empiezan ustedes a organizar para la nueva jornada, la jornada del mes de septiembre? Sí, nosotros tenemos, digamos, y el gobierno nacional ha diseñado precisamente que cada mes se realice el fortalecimiento y la intensificación del proceso del programa ampliado de inmunizaciones a través de la aplicación de los diferentes biológicos. Realmente se tienen 23 biológicos, pero el impacto también, nuevamente que digo positivo, es porque esos 23 biológicos le dan, digamos, una prevención a más o menos 30 enfermedades. Entonces, eso es lo que realmente nosotros buscamos y los efectos positivos que ello tiene, ¿cierto?, en la aplicación de los diferentes biológicos. Secretario, ¿qué pasa con esas personas que desconocen de estas jornadas o incluso no desean aplicarse estas vacunas? Pues igual, nosotros realmente lo que hacemos es esa sensibilización, ¿sí?, invitarlos a través de los diferentes medios de comunicación, invitarlos a cuando se hacen las jornadas en las que vamos rotando los diferentes barrios de nuestra jurisdicción, las de las diferentes comunas y con los diferentes barrios, pues se hace un perifoneo rápido, se les invita. Pero realmente es, digamos, cuando uno no aprovecha el avance científico, el avance de la ciencia a favor de la humanidad, pues realmente es una pérdida que uno no aproveche este tipo de oportunidades máximas cuando realmente el biológico no cuesta absolutamente nada. Bueno, la gente puede enterarse de estas jornadas nacionales, pero digamos, si se quieren acercar algún punto aquí en la ciudad de Yopal, fuera de estas jornadas nacionales, ¿qué puntos existen justamente para que las personas se acerquen a estos puntos y también realicen el tema del esquema, pues, para los niños? Sí, realmente entre nuestros centros de atención primaria en salud de la red pública, ¿cierto?, permanentemente, día a día, se está prestando los servicios de vacunación a través de los diferentes esquemas. En el caso, digamos, de la red pública, pues, directamente se atende en el centro de atención primaria en salud Juan Luis Londoño. Cualquier persona puede acudir, ¿cierto?, a su vacunación en Juan Luis Londoño. La red privada, pues, también nos apoya en este proceso de vacunación y ellos también permanentemente lo están haciendo a través de sus diferentes instituciones prestadoras de servicios de salud. Secretario, por otro lado, un tema que se habló bastante en los últimos meses fue el dengue. ¿Ha menguado durante el último mes? Digamos que en este momento el dengue, ¿cierto?, ha tenido un decrecimiento, o sea, ha venido disminuyendo. También porque ha disminuido, ¿cierto?, el ciclo de lluvias. Pero, pues, realmente nosotros hemos venido realizando con mucha fuerza la promoción y la prevención. Seguimos insistiendo. Bueno, ahorita, pues, el factor climático, si hay un régimen de lluvias que nuevamente inicia, que generalmente tenemos unos picos en octubre, debemos nuevamente volver a tener las medidas de promoción y de prevención, volverlas a intensificar. ¿Por qué? Porque es ahí únicamente donde nosotros tenemos esa fuerza de que no se llegue ninguna persona a utilizar, ¿cierto?, la red prestadora de servicios de salud máximo cuando está colapsada. Nosotros tenemos que tener conciencia. Esa es una situación de carácter colectivo de conciencia. Tenemos que eliminar el vector en sus reservorios, en donde él se reproduce. ¿Y dónde el vector se reproduce? Donde existen las aguas depositadas, las aguas estancadas. Por eso siempre la persona que va a hacer la sensibilización, lo que manifiesta es, mire, la llantica que tiene agua, por favor, elimínele el agüita a la llantica. Donde deposita el agua para la mascota, por favor, no solo cámbiale el agua, porque le está dando bienestar a su mascotica, sino que también elimina ese reservorio donde se cultiva y se reproduce el zancudo, en las materitas, en la limpieza, en la limpieza de nuestro entorno en el hogar. Tenemos que tener que no tengamos el balde, que no tengamos por ahí el tarrito lleno de agua, que nuestro entorno que está alrededor en la comunidad, pues que esté limpio, que existan las podas, de pronto, en los lotes donde están con mucha maleza, hay que limpiarlo, recoger algo, inservibles que nos depositen agua. Eso en todos los entornos, debemos hacerlo en los colegios, debemos hacerlo en el entorno comunitario, alrededor de todo lo que está alrededor de nuestras casas, y, por supuesto, todo lo que esté intradomiciliario. O sea, dentro de nuestras casas tenemos que no mantener el caldo de cultivo de este vector, que es el que genera la reproducción. La gente muchas veces pide, fumígueme. Eso todo mundo pide que la fumigación, la fumigación, ¿qué es lo que hace? Llega la persona, hace la fumigación y mata al zancudito que está volando. Pero, si tiene el reservorio en la casa, a los 4, 7, 8 días, vuelta el zancudito y le aparece. Entonces, lo que hay es que ir a la causa determinante, que es los reservorios, y es donde no debemos permitir que el zancudo se reproduzca. Lo otro, pues con la fumigación, ¿qué hacemos? Eliminamos, eliminamos muchas veces el control biológico que hay, ¿sí? Y el zancudo, cada vez que se aplica un insecticida, él genera resistencia. Muchas veces ya hay algunos insecticidas que al aplicarlos no sirven para ni siquiera eliminar el zancudito que está vivo. Entonces, eso es lo que tenemos que tener cuidado. Debemos de tener esa parte fundamental de que la eliminación de los criaderos son las esenciales para controlar el vector. Bueno, secretario, ¿y se tiene de pronto un aproximado de cuántos casos de dengue hay hasta el momento en la ciudad de Yopal? Realmente a la semana 36 aproximadamente tenía 1.103 casos de dengue. Pero, realmente dengue grave, dengue grave, no hemos tenido sino 11 casitos de dengue grave. Ninguna mortalidad. Entonces, es fundamental eso, ¿cierto? Estadísticamente es eso como la esencia, digamos, de la estadística, ¿no? Que al final de todo el proceso lo que debemos controlar es la mortalidad, la letalidad. Y para eso debemos tener en cuenta nuestras medidas de promoción y prevención. Y, por supuesto, tener preparada así la red prestadora de servicios de salud para que aquellos dengue graves que se presenten inmediatamente darle la atención adecuada y que no se nos convierta en una letalidad o mortalidad ciudadana.